Buenas tardes a todos, saludándolos, nos fuimos de compra y nos trajimos un montón de ropa, un montón de cosas les voy a mostrar lo que compré y en cuáles tiendas, qué estilo es lo que más me gusta a mí y cuáles son mis tiendas favoritas miren, 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 ok para empezar mis tiendas favoritas es Express Express, Express, Express vamos a ponerlo aquí, sale miren, 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 qué chulada compré esta camisita allí sí en Express, la ropa es carita, pero pues había ofertas había ofertas, bueno, compré esta, vamos a ponerla así pura ropa hermosa, pura ropa bonita, miren miren, esta me encantó estas son para el frillito y son de cuello hasta arriba miren, hermosas que están les voy a enseñar a ver, miren, también agarré esta que también es como la que traigo ahorita por dentro que tienen por dentro, como esta para el frillito y así anda bien calientito uno también agarré esta negra igual son de Express, de V, de cuello de V también esta, pero esta es de, hasta acá está arriba para que esté lo calientito bueno, vamos a mostrarles vamos a mostrarles estas otras estas son las que me encantan además déjame quito mi, déjame quito la, la chamarrita porque ya me dio calorcita ok, miren cuanto para el frío, están gruesas, bien bonitas mira, compré varias también mira varias, y soy small aunque muchos no quieran a fuerzas quieren que sea large pero no señores, mira este es small, mira y me queda buen guía, mira y en eso que ya almorcé pero bueno, pues así es esta también, cual frillito a ver miren aquí compré esta también que es un chamarron de las finas pues de las meras buenas está bien chido esta me costó 149 pero la neta la neta la neta traían descuento mira como esta chida chicha marrón mira mira fíjate ahí mira bien chida son buenas sus chamarritas ok y compré este pantalón para estrenarlo en un video que voy a hacer ahora yo soy Iván y me voy a poner este yo creo con una camisa blanca bueno mejor no les digo porque para que sea sorpresita y los pantalones blancos que más me encantan son estos de la Hollister son pantalones skinny de los que van pegaditos de abajo bueno estas son mis tiendas favoritas la Express la Hollister mis tiendas favoritas donde compro ok mira y agarre un ropa lal mira otro suetercito bien bonito de la Hollister también otro sueter bien bonito de esos calientitos bien gruesos que esta que no sientes ni agarre varios otra de la Hollister mira Hollister la tela muy bonita y quien me escoge mi ropa yo solito me gusto esto también los colores mira los colores y otra calientita mira ahora si que vamos a andar bien bien calientito si de por si no esta haciendo frio este tiempo ok miren agarre esta otra chamarrita también ya traía una verde yo y agarre otra verde y para abrirse va a estar difícil ok ahí va miren otra chamarrita igual de 150 chamarra buena también con sus bolsas por aquí bolsas por acá bolsas por todos lados fina la chamarrita no lo digo por presumir pero pues también compro del arroz de todo yo compro del arroz de la Burlington de todo ok y estos son los pantalones que yo que yo me compro miren estos son los pantalones que yo me compro pantalones rompiditos miren estos son de Aeropostal también una tienda que miren rompiditos también muy bonitos son los que a mi me gustan donde yo los compro miren miren y que talla son 30 por 30 soy 30 de cintura mira 30 bonita ok vamos a seguir mostrándoles aquí ahora si vamos a andar bien galanes ok acá están otros sentiditos pues son los bonitos antes en aquellos entonces las abuelas decían por qué rompiste tu pantalón y ya este lo cosían y ahora ya todo el mundo los tres rompidos estos pantalones yo creo que ya los tengo repetidos pero bueno mira esta también esta donde la agarré en la express eh está bien calientita bien esponjadita y agarré unas camisas blancas que voy a ocupar también allí son donde agarro yo mis camisas blancas en la express para vestir agarré una y agarré dos aunque ya tengo como 100 pero bueno y agarré agarré esta otra también ahora sí que bueno pues ahí quedó les mandamos un fuerte abrazo y muchos me van a decir presumido pero no ustedes saben que me dedico a hacer videitos y pues estos son los videos que yo he hecho siempre así que les mandamos un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el video de más a rato chao a todos a todos y a todos